A este diputado que... Soy maderista. De hecho dijo, sufro efectivo sin reelección, que hay que cambiar la Constitución. No reelección. Además, yo por eso me estoy aplicando a fondo, para hacer las cosas bien en mi periodo. No tengo esa intención, no me voy a reelegir. Es un asunto de principios, que es lo que estimo más importante en mi vida. No soy un ambicioso vulgar, ya cumplí o estoy cumpliendo. Y lo que quiero es entregar el gobierno, si así lo decide el pueblo, al final del 2024. En el año 2024. En el año 2024.